La Delegación Nacional de la Women's International Shipping and Trading Association, conocida como WISTA, cerebra a estos días en Algeciras su conferencia anual. La delegación española de este colectivo, que aglutina directivas de más de 50 países, ha elegido el estrecho como marco para abordar su cita anual, que en esta ocasión ha tratado acerca del estrecho como puente de cooperación. El Auditorio Millán Picazo acoge desde hoy las intervenciones de las participantes que abordan asuntos como las relaciones bilaterales y de cooperación entre España y Marruecos para alcanzar objetivos compartidos de ámbitos comerciales y económicos. La experiencia de la operación pasó del estrecho bajo la perspectiva de sus extraordinarios logros o el estrecho de Gibraltar como puerta de salida para un volumen relevante del comercio global. Las autoridades portuarias de Algeciras, Ceuta y Tánger, la Junta de Andalucía, el Gobierno marroquí y empresas de uno y otro lado del estrecho se dan cita estos días en la ciudad para analizar cuestiones estratégicas para la región. La jornada ha contado con una recepción en la comandancia de Marina que ha contado también con la presencia del alcalde José Ignacio Landaluce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!